Goicochea nunca va a adquirir experiencia, ayer él y Flores le cambiaron la cara al ataque a la selección, Goicochea tiene mucha más... Sí, pero me gustaría saber de dónde parte la decisión. El tema, claro, o sea, lo que pasa es que nosotros no sabemos por qué no le han renovado, ni sabemos por qué ha pasado ese tipo, o sea, que lo han dejado ir, ¿no? Sabemos las características de Goicochea, lo buen jugador que es, pero a veces la directiva tiene otros planes, ¿no? Quizá, quizá a lo mejor, si se hubiese quedado, no hubiese tenido oportunidades, ¿no? El año pasado tuvo poquísimo. Sí, sí, puede ser. Tuvo minutos nada más, Goicochea, el año pasado. Poco, casi nada. Poco, casi nada, ¿no? Porque... Y que también tienes barcos a base, te costas, reina y... Sí, pero lo que pasa es que ese es el tema que iba a tocar, ¿no? Hace cuánto Alianza no vende un jugador de menores, ¿no? Sí. O sea, ya ha pasado bastante tiempo y es básicamente... El último cuento de ir Fuentes y está en Alianza de Menores. Pero algo está pasando en Alianza de Menores, ¿no? Porque no puedes agarrar y traer a Catriel Cabellos, siendo un juvenil que ha tenido pocos partidos en Argentina, para que sea tu prospecto a futuro, ¿no? O sea, me parece que está perfecto por Catriel, porque me parece un extraordinario jugador, pero no es de la casa de Alianza. Entonces, ¿qué está pasando con los menores de Alianza? Que no puedes promover un chico que sea tu prospecto a futuro, ¿no? Claro. Eso es lo que hay que poner las barbas en remojo, porque Alianza no vende un jugador de menores hace tiempo. Y ojo que esto que ha hecho con Catriel, lo viene haciendo antes. O sea, lo trajo a Concha, también, bajo la misma capacidad de San Martín, para que sea tu prospecto a futuro. Entonces, este... Y no tienes uno que sacar. Entonces, si antes, o sea, yo estaba en Menores de Alianza, o sea, te aburrías, ¿no? Eran los prospectos a futuro de Alianza y de los demás equipos que venían y se los llevaban, ¿no? Claro. Ahora no están saliendo jugadores buenos de Alianza. No sé por qué, ¿no? O sí, pero no hay oportunidad. Pero las oportunidades tienes que dárselas, porque si no, ¿cómo crecemos? Tal cual, tal cual. Si no, ¿cómo crecemos? De acuerdo. 100%. Ahora, ¿cómo crece la selección? También. Lo comentábamos ese día. Va a haber momentos en que hay algunos equipos que van a jugar con sus cinco extranjeros y seis naturalizados. De acuerdo. ¿Cómo puede pasar eso, no? Sí, eso no. Ahí, Chem, a ver, yo ayer dije, perdón, a Paola la leemos. Yo dije, comenté y lo vuelvo a decir, o sea, me parece genial el triunfo de la selección Sub-23, porque merecido, regalan edad, casi hasta cinco años en su momento, porque ha jugado como futbolista 2006 y el límite es 2020. 2001. No le quito ningún mérito, me parece genial, porque ha tenido trabas, ¿no? No está con el principal equipo, los equipos no han querido salir a los jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, ganar, nada fácil, ¿no? Y con un plantel muy joven. Por eso, entonces, frente a todas las trabas. Ya, pero no hay que quitar de vista que el chamba de Chemo es la estructura. Claro. Porque después... Y ya lo ha dicho, ¿ah? ¿Qué va a pasar? Este equipo de repente da a los Jotitas, imagínate, solo clasifican dos y va. Brasil y Perú. Ya. Imagínate. Ya. ¿Esto va a ser trabajo de la estructura? No, va a ser lo mismo que les pasó a ustedes, los Jotitas. Clasificaron al Mundial, ¿tuvieron algún respaldo en la estructura del fútbol peruano? No. Entonces, un camino mucho mejor hacia el crecimiento, ninguno. No hubo. Entonces, no hubo ningún respaldo, ni antes ni después. Claro. Entonces, el verdadero trabajo de Chemo es generar ese respaldo a nivel de competencia, reserva, etcétera, para que justamente este tipo de triunfos no se queden en la nebulosa y en el recuerdo, sino que sean parte de algo estructurado.